No me avergüenzo de mi vida de chaval Ni de haber lavado carros El viejo allá en el bote para alivianar mi madre Pues yo tenía que hacer algo Compra y venta de carro fue con lo que le empezamos Moviendo una que otra libra Y mi ama vendiendo helados Tuvimos que arriesgar más mi apagüero y ángel mi hermano Bien dice el dicho que a como te ven te tratan Y cuando no tienes nada todos te voltean la cara Ay les seguiré contando como actúa la gente falsa Otro de la pluma Somos firme de reyes Y es ser de music Ya no había brillo y unos se fueron de paso Eran falsos los abrazos Pero no todo fue malo Se le acercó alguien al viejo Y ofreció echarnos la mano En lo prohibido hay riesgos Y en eso andamos Haciendo cuadros de escuela Nos miraron el talento Son enseñanzas del viejo Dimos vuelta a la moneda Me gusta la velocidad La adrenalina Al que un día vieron pa' abajo Ahora lo miran pa' arriba Si hay algo que me motiva Es mi esposa y nuestra hija Música 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 Gracias por ver el video